9 Y Y Y Y Y ¡Eh! 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 ¡No sé por mí! ¡Gracias! Gracias. Me quieren empezar para mí en este momento porque es mi primera aparición aquí en los Estados Unidos. Con la canción que voy a finalizar el show fue con lo que empecé aquí. Entonces quiero que se las oigan conmigo. ¡Eh! 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 ¿Eh? ¡Eh! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh!